Este hombre, qué maravilla, por favor. Te dejé sola bailando con piñón. Sí, he hecho chugá. A ver, sacá la lengua. No me hubiera salido, no me hubiera salido. Le damos un aplauso más al genio. Qué maestro, qué maestro. Le trajo alegría y diversión a este escenario. Sí, sí, que siempre es en falta. Pensaba en esos 30 años de carrera. No, increíble, impresionante. Haciendo bailar, teniendo este oficio maravilloso. Y los nenes prendidos al televisor, así, embobados viéndolo. Y se saben todas sus canciones. Y los papis felices. ¿Con qué lo entretienen? Con piñón. Lo aman. Bueno, hoy vamos a conocer, querida Coqui, quién es la embajadora. Así es. Belleza, inteligencia, todo reunido en estas chicas que no solo son bellas, sino que son inteligentes porque van a representar justamente a la ciudad de Altagracia, colectividades y saben de todo. Estuve charlando con ellas. Y yo te iba a pedir una opinión. ¿Qué pensaba de las chicas? Me encanta, me encanta porque son muy bellas. Estuve charlando con ellas, preguntándoles capitales de países, por ejemplo. Por ejemplo. Y me sorprendieron. Y sabían. Unas genias. Yo no hubiera sabido. Capital de Córdoba, les pregunté. Bueno, gracias por venir. Qué lindo este público, maravilloso. Mirá la cantidad de gente que tenemos allá. No, no. Brazos arriba todos. A ver, todos, 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 todos. Arriba, arriba, gente. Miren, ahí está el dron. Miren. Allá, lo sigue, lo sigue. Transmisión por YouTube de 10 puntos producciones. Avisen en sus hogares, en sus casas que los miren. Sí, estamos en YouTube, en vivo, por el canal de YouTube del festival. Mirá la cantidad de gente movilizándose, probando las exquisites de diferentes países. Usted me dijo que aún no sabía probar. Todavía no pude, todavía no pude, pero ya voy a ir, querida Coqui. Yo me comí unos pochoclos viendo a piñón. Dulces o salados, Coqui. Y no me compraste mi piñoncito. Pero ahora te lo voy a regalar. Ahora te lo voy a regalar. Bueno. Y además, recordemos, pará, pará. Se viene la elección de la embajadora y se viene Jimena Varón. No nos olvidemos de eso. Se viene Jimena Varón. Hoy aquí Jimena Varón con nosotros en este encuentro de colectividades. Quiero compartir un mensaje. A ver. Buscando identidades biológicas. Nosotros, buscando identidades biológicas, si dudás o desconocés tus orígenes biológicos o fuiste separada de tu hijo o hija al nacer, comunicate estos teléfonos. 3-5-4-7-44-89-93. 3-5-4-7-44-89-93 o 3-5-1-28-50-1-9-3. Tan importante para saber de dónde venimos, nuestros orígenes y demás. Gracias por el mensaje a los amigos que trabajan por nuestro derecho a la identidad. Han bailado, hemos visto mamás que estaban, Daniela estaba ahí feliz. ¿Cómo le va, profesora? Nuestra directora. Y han venido todos con sus niños recién ahí a Chumel. Daniela Franceschini dirigió el coro de Navidad en la estancia jesuítica. Bailó y cantó, pero bueno. Allá, 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 mirá. Mirá Fer, mirá el doctor, mirá mi amigo Facu. Es que lo ven a piñón y quedan embelesados. Sí, claro. Bueno, Facu me vino a ver a mí, me lo dijo recién. Sos un genio. Vino a ver a su tía. Y yo lo agradezco, querido Facu, maestro. Bueno, Córdoba Capital. ¿Dónde están nuestros amigos de Córdoba Capital? A ver, gente de Córdoba Capital, ¿tenemos? ¿Se fueron? Allá, allá, mirá, allá. Allá. Se están yendo a comer, mirá. No me insistas que me voy. Ha llegado Enrique y Susana y voy con ellos a comer en cualquier momento. Y estamos preparándonos con esta banda increíble que se viene. Uy, qué lindo. Yo los he presentado en la radio. Preparate, Coqui. Preparate, las conozco. Una amiga, pero divina, con unos músicos muy talentosos. Los voy a presentar, Coqui. Quedate conmigo, quedate acá. Señora, señores, es un espectáculo teatral musical que muestra el tango en todas sus facetas desde la fusión, con el rock, con el jazz, con el blue, hasta las interpretaciones, por ejemplo, del maestro, le pongo más de pie todavía, Astor Piazzolla. La banda está formada por Pichi Pereira, Valeria Martín, Jorge Centeno y Marilín Miller. Dirige el gran maestro Román Caraballo. Han estado en los escenarios más importantes de nuestra querida provincia. Se merecen. Me encanta el título. ¿Te gusta? Ay, sí. Los presento con este aplauso, no tan tango. Fuerte ese aplauso. Gracias. 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 Gracias.